Buenas tardes, ciudadanas y ciudadanos integrantes del Cabildo. Con las facultades que me confiere la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca y en términos del dispuesto por la fracción tercera del artículo 68, he convocado a este honorable Ayuntamiento con el objeto de celebrar la tercera sesión solemne de Cabildo y para dar inicio con la presente, instruyo en este acto al Secretario Municipal para que tome lista de asistencia.